¿Qué es el caso Cascada? Se bautizó así a la disputa entre el accionista mayoritario de las sociedades que controlan SQM, Julio Ponce, y los minoritarios de dichas sociedades, entre los que está la Administradora de Fondos Moneda y las AFP. Estos últimos dicen haber sido afectados por operaciones de compra y venta de acciones realizadas por el controlador. ¿Cómo está compuesta la cascada sobre SQM? Julio Ponce controla SQM, empresa ligada al rubro de fertilizantes a través de una cadena de sociedades bautizadas como Cascada. Esta sociedad está compuesta por Norte Grande, que controla Oro Blanco, que a su vez controla Pampa Calichera, dueña de cerca del 20% de SQM. Hace pocos años a esta cascada se le adicionaron dos sociedades, nitratos y potasios. Todas estas sociedades transan en la bolsa. Ponce controla Norte Grande a través de sociedades cerradas, inversiones SQ e inversiones SQIA. ¿En qué está esta pelea ahora? La Superintendencia de Valores y Seguros realizó una investigación respecto de las acusaciones cruzadas entre los accionistas. Su investigación inicial derivó en una formulación de cargos contra Julio Ponce, presidente del directorio y controlador de las sociedades Cascada. Aldo Mota, gerente general de las sociedades Salvo Oro Blanco y hombre de confianza de Julio Ponce. Patricio Contese Fica, gerente general de Potasios S.A. desde septiembre de 2011. Es hijo del gerente general de SQM Patricio Contese González. Roberto Guzmán Layon, asesor cercano de Julio Ponce. En la actualidad el Ministerio Público también está investigando y pidió el expediente del análisis realizado por la SBS. La Operatoria Según la SBS, el directorio de las sociedades Cascada, Norte Grande, Oro Blanco y Calichera, decidían realizar remates de acciones de otras sociedades de la Cascada y SQM a precios bajo mercado. Luego, una serie de sociedades que la SBS considera relacionadas a Julio Ponce, SQ, SQIA, inversiones del sur e inversiones OCA, vinculadas a él, la de Roberto Guzmán, inversiones Leipur, inversiones del Parque, inversiones Silvestre e Instrumentales, Alberto Leblanc, a través de inversiones Transcorp, inversiones Timbarongo, inversiones Warren e inversiones La Palma, la Unidad Vial, presidente de la Reinvial, por medio de Saint Thomas y La Viña, compraba esos títulos. Luego, éstas vendían dichas acciones de vuelta a las sociedades Cascada, pero a precios sobre mercado. ¿Qué concluyó la SBS? La SBS dice que existía un esquema estructurado de operaciones reiteradas de inversión y financiamiento entre las acciones pertenecientes a toda la cadena de control a precios, que en la general estaban bajo mercado, a sociedades de Ponce y Guzmán, las que tiempo después se vendían a un precio que podría denominarse como sobre mercado en algunos casos. ¿Cuántos serían los montos involucrados? Según Moneda, el perjuicio a los minoritarios serían unos 600 millones de dólares solo en 2011. Según Moneda, entre 2009 y 2011, hay operaciones que recaen sobre la Cascada que contienen errores, inexactitudes u omisiones, que en total suman 6.400 millones de dólares. ¿Por qué impacta a las AFP y a las personas? Porque tienen participación en distintas sociedades Cascada. En Norte Grande tienen un 8,5%, en Oro Blanco 14,8% y en Nitratos un 14,8%. Entonces, si es que las AFP han sido perjudicadas por el controlador, los afiliados también. Además, el precio de las acciones de estas sociedades han caído fuertemente por la caída del precio de los fertilizantes y esta disputa entre accionistas. ¿Qué dice la defensa de Julio Ponce? Los abogados de Julio Ponce argumentan que en este tipo de transacciones también participaron las AFP y la Administradora Moneda, incluso los socios de esta Administradora ligados a consorcio. La SBS dice que está investigando esta lista. Y de acuerdo a los plazos máximos establecidos, tiene hasta el 12 de marzo para resolverlo, instancia en la que puede absolver a los implicados o sancionarlos. ¡Gracias!